Un chico malo, no, no, no Afuera era malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no Pero tú Tú se abre de altos vuelos Y pensaste en ti Nunca te importó lo nuestro Ya lo descubrí Estoy tratando de decirte Que me cuesta respirar Y mantener el equil Yo también Pensé que el mundo era causa y efecto Y es que a veces puedes sorprender Sin un pretexto Y guardas para ti lo que no quieres decir Siempre sale, sale Aquí quieres engañar con tu poca dignidad Mis amigos ya lo saben, saben Sé que te gusta ir a bailar Y escondidas algo No quiero perder la guerra Sin haber luchado No quiero acabar Pensando que hubiera pasado Quiero Boca me provoca, boca, boca Me encanta si me toca, toca, toca Si me dejas buscarte Daré la vida para conquistarte No podrás escapar No quiero más, estoy harto de que me lo vaya más atrás Hoy voy a pedir el universo que me traiga con el viento Todo bien, nada más, mejor de lo que puedas pensar Me quedé queriendo sola, pero ahora me quiero más Todo bien, nada más La venda ya cayó, solo quedó la alegría La venda ya cayó, y el prepararme Solo tú, eres tú la llave, solo tú Aunque no lo sabes, solo tú Contigo escaparía con los ojos cerrados Contigo hay un incendio cuando nos abrazamos Y te vas Puede que no encajo en esta soledad, no puedo entender que ya no volverás Y tu boca está en mil bocas en cualquier ciudad Vamos a portarnos más, muérdeme el corazón Puede que mañana te pueda llegar Puede que mañana te pueda llegar Puede que mañana te pueda llegar Y nadie se salva